¿Y tú la tele siempre la contemplas como una posibilidad o no? La tele la contemplo como una posibilidad, pero Cristina, es que la tele ha dejado de contemplarme a mí como una posibilidad. De los que me han vetado en la tele y los que no piensan en mí para la tele, pues la tele me ha abandonado. De modo que estoy en la radio feliz y contenta. Yo hasta que no veamos señoras en televisión con más de 6 o 7 décadas o con barrigas cerveceras como hay señores que salen en la tele tranquilamente, pues veremos que hay todavía discriminación que marca el físico de las mujeres. Es una guerra muy vieja que también hay que dar, que también hay que pelear todos los días. Pues oye, ahí queda, es interesante. No, no, porque no puedo. No puedo. En TV3 no soy suficientemente independentista. Ya. En TV3 consideran que no soy de los suyos, no soy de los suyos. Y probablemente en Madrid también los que deciden en otras teles, pues también consideran que no son de los suyos. Pero eso no está mal, porque yo soy mía, yo no soy de nadie. Así no le debes nada a nadie. Nada.